¿Cómo esto que tú planteas pudiera mejorar esta situación? Y mira, que tú planteas moral y cívica, yo me refería solo a la cívica, y aquí te lo expliqué a ti, pero planteo por qué en mi caso apelo a la cívica. Porque la moral, para mí, es una cosa muy subjetiva y particular. Por ejemplo, puede ser para alguien una cosa inmoral oír la música de toquicha. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, o de Bad Bunny, para poner otro ejemplo masculino también. Bueno, pero si en tu casa, si en la tranquilidad de tu hogar, tú quieres escuchar a toquicha una y otra vez y a Bad Bunny una y otra vez, yo no tengo problema con eso. Ahora, donde entra la cívica es, ¿por qué tú tienes que poner el volumen para que yo lo oiga diez horas al día? O sea, respeta mi derecho a un entorno sin ruido. O sea, tú lo oyes a un volumen bueno para ti. Eso es la cívica, para mí. Eso es la cívica. O sea, la cívica es entender que usted, en esos acuerdos de convivencia, a las doce de la noche tiene que apagar su bocina. Que tiene que poner la bocina. Claro, recordar, sí, en ese caso, que la moral colectiviza la conducta y la ética la individualiza. Entonces, desde el punto de vista moral, aunque ciertamente hay muchos criterios subjetivos, lo que estamos hablando es que tenemos ciertos regímenes, un consenso básico de cómo actuar. Y a partir de ahí cumplir lo que viene desde el tiempo bíblico, por ejemplo, no matarás. Bueno, eso. Exacto. Correcto. Bien, para dar un ejemplo mucho más representativo. Pero, ¿cómo puede esto, digamos, intentar solucionar? Como decíamos al inicio, o sea, la gente antes de salir de su casa está agobiada porque al abrir la puerta sabe lo que se va a encontrar en la calle. Y cuando tú sales predispuesto, evidentemente, nosotros tenemos una sociedad que anteriormente era agresiva pero que ahora se ha vuelto violenta porque lo está haciendo como un mecanismo de defensa a su propio criterio de supervivencia. Y eso es un tema, inclusive, filosófico, ¿no? O sea, la voluntad del ser humano. La única vez que un ser humano se siente libre es cuando puede ejercer su propia voluntad. Por eso, filósofos como Dostoyevsky planteaban, o sea, ¿por qué a un presidiario le va a entrar a trompar a un policía de la cárcel sabiendo que lo van a matar a palo al otro día? Bueno, porque están en el ejercicio de su voluntad. El único momento que se siente libre. ¿Quién? Y no, oye, es un tema de realidad, o sea. Claro. Viene el castigo. Claro, nosotros lo vemos, pero es comprender cómo la gente está pensando. Entonces, el líder que pretende liderar su sociedad tiene que saber cómo su sociedad piensa. Y lograr entonces, a través de una serie de mecanismos de procedimiento, poder alcanzar el resultado, que en mi caso es lo que yo estoy planteando. Entonces, yo creo mirarlo a que nosotros, logrando estos pequeños esfuerzos, que son sencillos, son actuaciones que nosotros podemos lograr sin mucho esfuerzo. La ciudad capital, por ejemplo, y la simplicación número uno, que es el favor económico, político y social de este país. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el sentimiento del ciudadano conforme a la circunscripción número uno? No es un sentimiento de orgullo. El ciudadano espera los fines de semanas para huir de su ciudad y no para disfrutarla. O díganme si no es así. Salir. Es así. Salir de este, ¿verdad? Huir. Huir. El ciudadano está loco por salir los viernes rápido de aquí para huir de esta realidad. Entonces, eso es una muestra más que suficiente para que los que, como yo, aspiramos al Congreso de la República, pues pongamos eso, digamos, como prioridad número uno. Y yo lo digo con toda sinceridad aquí. Yo no he escuchado a ningún otro candidato de la UNO hablar del tema del orden. Ni mencionar de cómo nosotros podemos variar la conducta de la gente para que tengamos una sana convivencia. Que, insisto, comienza del grupo de WhatsApp, del chat, del residencial o del edificio. O de la junta de vecinos. O sea, a partir de ahí, nosotros tenemos que comenzar desde abajo, desde la raíz, a poder, digamos, incentivar a la gente a que cumpla con la norma. Y ustedes van a ver, ustedes van a ver que si nosotros logramos mínimamente alcanzar resultados de esta propuesta, la realidad va a ser completamente distinta. Yuri, precisamente de eso me gustaría preguntarte. Tú te estás presentando como candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Tal vez alguien te esté escuchando en este momento y no sabe quién es Yuri. Me gustaría que tú nos des un poquito, nos hables un poquito sobre ti, sobre los orígenes. ¿Qué te motivó a desarrollar este plan de campaña que es, tal cual dices, muy distinto al de la colectividad? ¿Por qué ese plan? O sea, ¿cuáles fueron las razones que te llevaron a tenerlo? Y que me hables también un poquito de cómo va tu campaña y las expectativas que tienes de cara al próximo torneo electoral. Claro. Bueno, yo soy un joven abogado, comunicador, especialista en políticas públicas, en economía política. Y soy la tercera generación peledeísta de mi familia. Ahora estamos en una reunión y lo decía ahí. Mi abuelo fue fundador del partido, mi papá. Yo soy el género más joven del Comité Central, del PLD. Te veo ahí con don Juan Bosch en la espalda, ¿verdad? Sí, la don Juan aquí atrás. Sí. La don Juan aquí atrás. Y bueno, creo que lo que trato es ser un candidato y una persona en sentido general, porque por encima de los colores están las personas. Es sincero, sensato, hablarle a la gente de la manera más llana posible. Yo creo que el dominicano está muy cansado, está muy harto de que los políticos le hablen o le vendan promesas que nosotros sabemos que son incumplibles. Y lo que estoy tratando es llevar una candidatura lo suficientemente sincera como para que cuando la gente vaya a las urnas, porque al final lo que la gente hace cuando vota es que deposita su confianza en una persona. Y cuando la gente vaya a depositar su confianza en mí, que busque mi cara, yo siempre lo digo en tono de chercha, pero para que se le quede la psiquis a la gente, en la boleta entera nada más hay un solo candidato que se llama Yuri. Nadie más se llama Yuri. Es sencillo, ¿verdad? Sí, es muy simple. Simple. Muy fácil. Y soy el número tres, tanto en la casilla del PLD como en la del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD. En ambas boletas estamos ahí en el número tres. Por lo que ojalá, yo creo que también de cara a mi partido, a mi organización, el PLD requiere de actores que estén en capacidad de exponerse ante la opinión pública y ante los diversos sectores de la sociedad con la suficiente validez y credibilidad para su sobrevivencia. Si el PLD no entiende eso, si la gente aún no comprende la importancia de tener un sistema de partidos y democrático fortalecido para el proyecto del desarrollo del país, entonces lo que nos esperarían en el futuro sería muy sombrío. Por eso estoy haciendo esto. Excelente. Yuri, gracias. Muchísimas gracias por haber venido a explicar detalladamente esta plataforma, moralicivica.com, en donde se busca recolectar firmas para someterlas al Consejo Nacional de Educación. ¿Por qué he escrito ahora que veo eso, Consejo Nacional de Educación? ¿Cuál es la postura del Ministerio de Educación con relación a esta materia? ¿Tú tienes algún conocimiento de eso? Sí, el Ministerio hace algunos años, siendo sincero, transformó la materia en un criterio de transversalidad, de que si por ejemplo me ofrecen la materia de matemáticas, la actuación del profesor de cara a impartir la materia debe ser moral y motivar la cívica. Pero nosotros sabemos que eso es muy complejo porque una materia ni una institución puede depender del comportamiento de un individuo en específico, sino que debe ser una aplicación sistemática y gradual en donde se procure entonces de verdad transformar el patrón conductual de la gente. Y por lo menos valorar, que la gente valore cuál debería ser su comportamiento de cara a sus procesos cotidianos en colectividad. Porque como tú señalaste, miralo, o sea, yo creo que el Estado no debe inmiscuirse en la vida privada de nadie. La gente, tú quieres escuchar lo que tú quieras, ver lo que tú quieras. Pero, hay no. Claro, en tu total libertad, siempre y cuando eso no vulnere la integridad ni física, ni material, ni social de los demás ciudadanos, simplemente. Yuri, muchas gracias. Dile a la gente dónde está esa plataforma. No, moral y cívica. No, puede entrar. Moral y cívica. Y en tus redes también más información. Tiene un pequeño, un pequeño, verdad, espacio allí para llenar con nombre, apellido, cédula, teléfono. Es la vía a utilizar para transferir esa firma, entonces, posteriormente a un documento y exigir la aprobación de la moral y cívica. Efectivamente, los datos que ahí se recopilen serán exclusivamente utilizados para ese depósito de la firma. A la educación. Yuri, gracias, muchas gracias. Amigos, Yuri Rodríguez, aspirante a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional con el Partido de la Liberación Dominicana. Hablábamos sobre su plataforma moral y cívica que busca recolectar firmas para devolver estas materias al sistema educativo de la República Dominicana. No solamente las escuelas, los colegios también, todo el mundo, porque no es un tema de clases, es verdad, es verdad, yo he visto mucha gente con dinero. Bueno, Yuri, gracias, siempre un placer recibirte.